hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto puede estar generando este interesante canal de la mole chida y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal si no lo conocen los quiero invitar para que vayan para que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito al canal de la mole y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y conocer también qué tan activo se encuentra el canal y finalmente proceder a realizar el cálculo vamos a comenzar analizando cuánto tiempo tiene subiendo contenido y bueno aquí como pueden ver imagínense su primer vídeo lo subió hace ya 15 años y al día de hoy tiene 6100 visualizaciones el segundo también hace 15 años con 5400 el tercero con 1900 y su cuarto vídeo con más de 3800 visualizaciones todos estos vídeos lo subió hace 15 años y al parecer dejó de subir algunos años y posteriormente regresó y bueno ya últimamente es más activo el canal ahora vamos a ver cuál es su vídeo más reciente por ejemplo su vídeo más reciente lo subió apenas hace tres días estuvo con el gafe 423 y al día de hoy tiene más de 125 mil visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace cinco días con más de 22 mil el tercer vídeo más reciente hace 10 días con más de 741 mil reproducciones y su cuarto vídeo más reciente hace 12 días con más de 56 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante activo en tres semanas ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que es un canal bastante activo ahora vamos a ver y conocer cuáles son sus vídeos más populares por ejemplo su vídeo más popular lo subió apenas hace siete meses y al día de hoy tiene 3.4 millones de visualizaciones el segundo vídeo más recién el segundo vídeo más popular perdón hace 11 meses con más de 2.1 millones el tercero más popular con 1.2 millones hace siete meses y su cuarto vídeo más popular hace un año con más de 859 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante estable ahora vamos a conocer si está subiendo vídeos cortos y bueno aquí como pueden ver también está subiendo vídeos cortos yo creo que está subiendo vídeos cortos muy recientemente porque estos son de su vídeo más reciente y como pueden ver ya tiene bastantes lo cual quiere decir que también está subiendo vídeos cortos y ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social blade con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que la molechida al día de hoy tiene en total 694 vídeos disponibles 632 mil suscriptores más de 58.6 millones de reproducciones en total que el canal se creó en méxico que es de tipo comedia y que se creó el 26 de junio del 2007 que se encuentra en el ranking número 746 en méxico y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores como pueden ver han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 137.5 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito a este canal 19 mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento pero en relación al número de visualizaciones podemos ver claramente que ha tenido como todo canal altas y bajas sin embargo curiosamente en los últimos 30 días se han incrementado en un 64.7 por ciento más y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días supera los 3 millones de visualizaciones vamos a proceder a realizar el cálculo para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones en los últimos 30 días ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como se nos paga el cpm es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 3.010 este dato lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que de los 3 millones de reproducciones que solamente se estén monetizando la mitad porque la mitad porque tenemos que tomar en consideración que también él está subiendo muchos vídeos cortos y los vídeos cortos prácticamente no generan prácticamente nada de dinero es decir no están monetizados la mayoría y si lo están se genera muy poca cantidad es por ello que tenemos que tomar solamente la mitad de estos 3 millones es por ello que se tiene que dividir entre dos y nos da un total de 1505 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm recuerden que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes y bueno en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de mi canal para tomarlo como referencia y nos demos y tengamos de conocimiento más bien en cuánto está el cpm ya que hay algunas personas que dicen que el cpm que yo les muestro en todos mis cálculos está fuera de la realidad y aquí les voy a mostrar algunos vídeos para que ustedes vean en cuánto está el cpm de mi canal y les recuerdo que yo me encuentro en méxico por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene 6500 visualizaciones me ha generado 47.55 dólares con un cpm superior a los 9.8 dólares es decir youtube me está pagando 9.89 dólares por cada mil visualizaciones a eso se refiere el cpm hay algunas personas que dicen que el cpm que les comparto está fuera de la realidad les voy a mostrar otro vídeo que tengo por aquí es uno de los más recientes también por ejemplo este lo subí apenas el pasado 28 de agosto al día de hoy tiene 32 mil 800 visualizaciones y me ha generado 104.70 dólares con un cpm superior a los 9 dólares es decir de manera general de estos dos vídeos el promedio del cpm es de alrededor de 9.5 dólares por cada mil visualizaciones les voy a mostrar otro de mis vídeos más populares que tengo por acá para que ustedes vean que no solamente son los vídeos nuevos sino también todos los vídeos están monetizados y todos obviamente tienen un cpm por ejemplo este que al día de hoy tiene más de 195 mil visualizaciones me ha generado 1295 dólares con un cpm superior a los 8 dólares es decir de manera general el cpm de mi canal está por arriba de los 8 dólares lo vamos a tomar como referencia para hacer el cálculo en esta ocasión le vamos a colocar solamente un cpm de 7.5 dólares aunque recuerden que ya les mostré que en mi canal que estamos tomando como referencia el cpm es superior a los 8 dólares e inclusive es superior a los 9.9 dólares por cada mil visualizaciones sin embargo solamente lo vamos a multiplicar por un cpm de 7.5 dólares y nos da un total de 11 mil 287 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando la mole al día de hoy al mes por tener más de 3 millones de visualizaciones y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar el al mes serían 753 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 12 mil dólares mensuales y como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra dentro de estos dos valores es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran en méxico es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar generando según mis cálculos más de 198 mil 361 pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido estamos obligados a pagar impuestos por ejemplo yo que me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país pero también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los eeuu y en total puedo llegar a pagar entre un 20 y hasta un 30 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez la mole pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like los invito a que vean mi demás contenido acá tengo el de adrián marcelo por si quieren conocer cuánto puede estar generando también los invito a que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias queridos amigos y amigas y nos vemos en un próximo vídeo